Hola amigos de YouTube Hoy seguimos con nuestro tema acerca del campo armónico menor Antes de continuar con el tema debo decirte que siempre es un buen momento para aprender nuevas habilidades Si es la primera vez que ves un video de mi canal Te invito a que veas los videos de mi canal Puesto que aquí nos encargamos de que aprendas a tocar el piano de oído Escuchas una canción y puedes en un momentito después de haber escuchado Poder entender como funciona la armonía, como funcionan los acordes Y estarías en la capacidad potencial de tocar una canción a tan solo momento de escucharla Tan sencillo como eso Hemos preparado un curso con bastante dedicación Para que aprendas a tocar piano desde cero Aprendas desde lo más sencillo, desde lo menos complicado Desde lo más básico hasta lo más complejo Iniciamos este curso con las notas musicales del piano Eso es que no sepas nada de música Iniciamos con las notas musicales del piano Y ya estamos en este video que vas a ver el día de hoy Siempre es un buen momento para iniciar nuevos proyectos Aprender nuevas habilidades, como ya te dije Y en este inicio de año no sería mala idea que comenzaras a hacer eso que tanto has soñado Que es tocar el piano por tu propia cuenta Bien, seguimos con el tema En el video pasado Estuvimos viendo Todos los acordes que se forman en cada una de las escalas menores Esto es, la escala menor natural La escala menor armónica Y la escala menor melódica Vimos en detalle La diversidad de acordes que se forman en cada una de las escalas Pues en el día de hoy vamos a ver Las funciones tonales de cada grado De la escala menor O de las escalas menores Porque es importante entender el tema De los grados de la escala Y de la función tonal que tienen Es muy importante porque te vas a encontrar tocando una canción Y en muchas ocasiones verás Un acorde que debió ser la tónica Y no es la tónica Es otro acorde del campo armónico menor Entonces tú como que no le vas a encontrar el sentido Pero realmente el sentido lo tiene Porque existe el tema de la sustitución Pues bien, vamos a iniciar Hablando de la función tonal que tienen cada uno de los grados de las escalas Y también saber qué acorde sustituye En qué escala ahora El acorde número uno De la escala menor natural Es un acorde menor con séptima Y tiene función de tónica El acorde número uno De las escalas armónica y melódica Es un acorde menor con séptima mayor Y también tiene función de tónica Hasta ahí vamos claro El acorde número dos O el segundo acorde de las escalas menores Específicamente la escala natural Y la escala armónica O la escala menor armónica El segundo grado es un acorde semidisminuido Otros le llaman acorde menor siete bemol quim Ese acorde número dos Tanto en la escala natural Como en la escala armónica Tiene función de subdominante menor Es decir Que si yo estoy tocando Por ejemplo En la menor El acorde de la menor El número cuatro es Uno, dos, tres y cuatro Re Si yo estoy tocando una canción Que hace una progresión Desde la Re Mi Yo puedo sustituir el acorde De la cuarta Por el segundo grado De la escala menor natural Y menor armónica Puesto que hace función de Subdominante menor Escuchen la progresión ahora Con ese acorde Se escucha bien Porque armónicamente Es permitido Y de acuerdo a las funciones tonales El acorde Número dos Del escala El segundo acorde De la escala menor natural Y menor armónica Tiene función De subdominante El acorde número dos De la escala menor De la escala menor Melódica Es un acorde El acorde que se forma Si recuerdan Del video pasado El acorde número dos De la escala menor melódica Es un acorde Menor Con séptima Y tiene función De Subdominante Pero de subdominante Mayor Continuamos con El acorde número tres El acorde número tres En la escala menor natural Es un acorde Mayor Con séptima mayor Uno Dos y tres En la escala de la menor Natural El acorde número tres Es do mayor Uno Dos y tres La teada de do Con séptima mayor ¿Qué quiere decir eso? Que el acorde número tres En algún momento Puede sustituir A la tónica Menor Pero igual se da En el caso Del acorde Del acorde Número tres En la escala menor Armónica Y menor melódica Lo único que este es Un acorde aumentado Recuerden El acorde número tres Es do Do aumentado Con séptima mayor Ambos acordes Sustituyen A la tónica Como hemos dicho En las tres escalas El acorde número tres Tiene una función tonal De tónica menor Seguimos con el cuarto grado El cuarto grado En la escala menor natural En la escala menor armónica El cuarto grado Es un acorde De subdominante menor El cuarto grado Sencillo Un acorde menor Con Séptima Estamos en la El cuarto grado sería Este Y si estuviese Mez en do Este sería El primer grado Do menor Y el cuarto grado Sería Fa menor Fa menor Do séptima El cuarto grado En la escala melódica Es Mayor De un grado De la menor En el caso de la pasa A re Mayor Entonces Ese cuarto grado Puede funcionar Como subdominante Mayor Si tienes Una canción Que el subdominante Es mayor Pues el cuarto grado Funciona como subdominante Es un subdominante Mayor Normal Y quien sustituye Al subdominante En la escala Menor Melódica Lo sustituye El segundo grado Menor Con séptima Para que vayamos Llevando La secuencia Tenemos ahora Antes de continuar Con el quinto grado Debo Decirles La mayoría De las canciones menores El primer grado Es Menor El cuarto Es Menor Y el quinto Es Mayor En la mayoría Independientemente De que existe La escala menor Natural Que tiene el quinto grado Menor Normalmente La mayoría De las canciones Para crear La tensión Que produce Una cadencia De De Dominante Tiene que poner El dominante En vez de ponerlo Menor Como debe ser En el grado En la escala De Menor natural Se pone Se convierte En Mayor Para poder crear Esa Esa Resolución Al primer grado El quinto grado Ya sabemos El quinto grado Que es En la escala menor Natural Es menor Para el caso De la menor Es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sería mi menor Siete Ese quinto grado Tiene Función De Subdominante Menor Es decir Que el quinto grado Como tal Tiene función De subdominante Menor En la escala menor Natural Pero en la escala menor Armónica Y menor Melónica Es un dominante Un acorde mayor Con séptima El grado número seis El grado número seis Tiene En la escala natural Y en la escala Menor Natural Y menor Armónica Es un acorde Es un acorde mayor Con séptima mayor Y tiene función De subdominante menor Es decir En algún momento En algún momento El cuarto grado Fa Por este caso Por ejemplo Podría estar sustituyendo La tónica El cuarto grado El mismo sexto grado Para una tonalidad Una escala menor Melódica Funciona como Tónica menor Porque el grado El acorde que se forma En el sexto grado Si recuerdan Es un grado Semidinuido O grado menor Siete Memor Quinta Esto Tiene función Tiene función De tónica Seguimos con el grado Número siete El grado Número siete Es un grado En la escala menor Natural Tiene función De subdominante Grado número siete La menor natural Tiene grado De subdominante Es decir que si yo Vengo y pongo El grado número siete En la escala menor Es esto Hace la función De subdominante Función de subdominante Pero Ese mismo grado El grado número siete En la escala menor Armónica Recuerden que se forma Un grado Un grado Disminuido Ese grado Disminuido Ese grado Disminuido Tiene función Sol sostenido Disminuido Tiene función De dominante Y El grado En la escala Grado número siete En la escala menor Melódica Es un grado Menor siete Bemol quinta Como le dicen O un grado Un acorde Semidisminuido Es un acorde Que tiene función También De dominante En la escala Menor Menor Melódica Así que ya saben Básicamente lo que quiero Que te aprendas Es el cuadro Que te presento Y que veas la relación Que existe Entre las funciones Tonales De tal modo Que puedas entender Que en algún momento Tú vas a tener Un Un Menos siete Memol quinta Sustituyendo Un cuarto grado O que tienes Un tercer grado Sustituyendo Un Un primer grado O que tienes Un sexto grado Más siete Sustituyendo Un Un primer grado O un grado Mejor dicho Un grado Un cuarto grado De eso se trata Este video Así que te pido Que Que practiques Todas las funciones Armónicas Menores Y las funciones Armónicas Mayores Porque Ya con todo Lo que tenemos De acordes Mayores Y acordes Menores Podríamos ir Entendiendo Alguna canción Sencilla Podríamos comenzar Con canciones De tres acordes Tanto mayores Como menores Y luego comenzar Después con ritmos Con melodías Y una serie de cosas Que te van a permitir Acercarte A tocar Tu canción Favorita De hoy Mi intención Con todo esto Ha sido Que tú Seas consciente De la parte Teórica Que hay detrás De tocar una canción Y que luego Que te aprendas Todo eso Entonces puedas Comenzar A practicar una canción Y puedas ser consciente De lo que estás haciendo Así que muchas gracias Por ver el video Si no te has suscrito A mi canal Te pido que te suscribas Y que en estos nuevos años Pues podamos seguir Creciendo Y podamos seguir Aprendiendo Sobre piano Sobre música Y sobre Cómo tocar El piano De oído Muchas gracias Muchas gracias Por ver Mis videos Te pido Que te suscribas A mi canal Si no lo has hecho Y que compartas Con el contenido Que si te gusta El contenido Que le des Like Soy Orlando Maldonado Y esto es Aprende a tocar El piano de oído Fácil Y rápido Pero recuerda Nunca será tan fácil Acoger Nunca será tan rápido Hay que practicar Hay que trabajar Así que Nos vemos En una próxima Y gracias Por tu atención Un saludo